César Daniel González, quien es diputado de la Asamblea de Representantes. del Distrito Federal y quien ya cumple un año en estas funciones después de haber sido diputado federal ahora en la Asamblea del Distrito Federal y pues a cargo de iniciativas bien interesantes. César, estamos al aire, muy buenos días, ¿qué nos cuentas? Pues ya preparando tu primer informe al frente de esta iniciativa, en este escaño. Cuéntanos, bienvenido. Querido Gerardo, con el gusto de saludarte a ti, a todos mis hijos que nos escuchan. Pues bueno, estuvo muy contento el día de ayer, se tuvo, yo creo que fue un evento histórico, un evento que tendrá unas magnitudes tremendas. En la delegación Coyoacán, junto con el delegado Mauricio Toledo, se citó a todos los presidentes de todas las colonias, unidades habitacionales, barrios y pueblos de Coyoacán, en las que tuvieron la oportunidad de escuchar y de reunirse con varios de los especialistas en salud emocional que estarán llevando a cabo a una serie de terapias, de talleres, de conferencias, etcétera, donde estará, por ejemplo, la doctora Cristina Neulemans y el doctor Josef Liras, Alberto Ruz con las prácticas de ecología emocional, los talleres de ecología emocional, habrán prácticas de acupuntura, hidroterapia, musicoterapia, en fin, una serie de proyectos y de trabajo muy interesante que se está levantando. Entonces, bueno, pues ayer fue, sin lugar a dudas, un evento histórico, un acontecimiento muy interesante que estamos seguros que tendrá grandes magnitudes. Y ahora, bueno, pues sí, ya enfilándonos para empezar a hacer el trabajo de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Estaremos a partir del día domingo, ya presentando, pues, todos los avances que hemos tenido en estos intensos días de trabajo. Gracias, César. La invitación para estas actividades la daremos a conocer. ¿Cuándo empiezan estas jornadas de salud emocional en la que participan varios expertos? ¿Tienes idea y a través de qué mecanismo, cómo podemos estar en contacto? Mira, empezarán a partir del día lunes. Hay todo un calendario. No sé si ya lo hayan subido en la página de internet de la delegación Coyoacán, pero en el momento que se iba a inaugurar, es decir, entre ayer y hoy, ya debe de estar arriba la información. ¿De en qué colonias? Porque esto se va a hacer directamente los trabajos en las colores y en los barrios con los representantes de estos lugares. Y entonces, pues, sí, ya a partir del lunes arrancan. Entonces, pues, bueno, se podrán dar ahí una vuelta con todos los especialistas a partir del día lunes. Maravilloso. Pues, César, vamos a estar pendientes de todo esto para llevarle a nuestro auditorio cómo va el avance y, pues, a ver si nos podemos poner de acuerdo para que estés aquí en el programa en vivo en los próximos días. En tanto, te felicitamos por esta labor en este escaño de la Asamblea de Representantes. No solamente se trata de cobrar y calentar la banca, lo sabemos, sino que estás llevando a cabo varias iniciativas bien interesantes. La ley de la tierra, esta iniciativa del bienestar realizado a través de la ecología emocional y, pues, algunas otras cosas que estás preparando por todo esto. Muchas gracias. Se aprobó recientemente, Gerardo, se aprobó hace dos semanas la salud emocional en ley. Ya es ley. Somos el primer país en el mundo que abre este nuevo concepto de salud y que estamos seguros que aporta un gran avance para la transformación humana en el momento en el que reconocemos que la mayoría de las afecciones, tanto físicas como mentales y sociales, son derivadas de desequilibrios emocionales. Y que si logramos hacer un ejercicio de voltear a ver hacia adentro, hacia ver a nuestras emociones, trabajarlas y lograr estar equilibrados, pues eso se va a reflejar en una mejor convivencia social. Desde luego, totalmente convencido con ello. Y bueno, te mandamos un abrazo y una felicitación por todo este esfuerzo. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ti, Gerardo, por todo lo que hace. Un saludo a todo Planeta 23. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Bueno, pues ha sido César Daniel, nuestro amigo que viene desarrollando varias estrategias y pues un político joven de vanguardia que toma en cuenta precisamente el talento, el capital social de todas estas alianzas que hemos venido haciendo a lo largo de estos años y pues va bien el hecho de que los políticos de esta nueva generación puedan participar de la mano con organizaciones civiles, con los humanistas como son los doctores Muleman que han venido pues representando diferentes esfuerzos en el planeta para la distensión de la paz y por supuesto la doctora Esther del Río en estos círculos de investigación de lo que se denomina las nuevas fronteras de la medicina integrativa. Son 10 con 52. Mayri, ¿tenemos alguna otra entrevista? Ok, vamos, si te parece a una pausa. ¿Tienes el cartel ya de Erika Goez para hablar de esto? Vamos a una pausa y regresamos con todo lo demás. Bien, son 10 con 52. Vamos a una pequeña pausa. No se vaya. Esto es Conciencia Planetaria. Gracias. 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 Gracias.